¡Suscríbete al canal! 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 Con mucho respeto entonemos el himno Nacional Mexicano ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento. A continuación, escuchemos el discurso oficial a cargo del consejero jurídico del Ejecutivo del Estado, Carlos Palafox Galeana. ¡Qué vida tan corta y tan bien empleada! Muere a los 33 años de edad, es decir, cuando para muchos recién comienza la vida. Sucumbe, rodeado de gloria, que ha deslumbrado al mundo entero, habiéndose elevado por su propio mérito que su modestia no podía ocultar. Señor Gobernador Miguel Barbosa Huerta, con su permiso. Diputado Presidente, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Magistrado Presidente, Héctor Sánchez Sánchez. General José Alfredo González Rodríguez, comandante de la Sexta Región Militar. General José Martín Luna de la Luz, comandante de la V. V. Zona Militar. Fiscal General Gilberto Higuera Bernal. Maestra Rosario Orozco, presidenta honoraria del Patronato CEDIF. Señoras y señores secretarios, legisladores, magistrados, jueces, miembros del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Presidente municipal y autoridades del Ayuntamiento de Puebla. Distinguidos integrantes del Presidium, invitados y medios de comunicación. Me permití iniciar con un párrafo que Francisco Zarco escribió en el periódico El Siglo XIX, el martes 9 de septiembre de 1862, porque no sólo informa en unas cuantas palabras de la muerte, sino especialmente del tipo de vida que eligió vivir el general Ignacio Zaragoza Seguín. Zaragoza eligió no esperar a que lo alcanzara el futuro desde una posición cómoda y privilegiada. Decidió salir a hacer historia, a romper los privilegios conservadores, a defender y a forjar una patria de ideas liberales, organizada, republicana. Zaragoza eligió luchar por una nación soberana, de pensamiento progresista, de respeto al pueblo y a sus garantías individuales. Decidió sumarse al plan de Ayutla, semilla de la Constitución Liberal de 1857 y de la Guerra de Reforma. Zaragoza eligió luchar por un Estado fuerte, basado en el imperio de la ley, al amparo de la Constitución. Decidió luchar por y para el pueblo. Luchar contra la genolatría que tanto deslumbra a las élites sociales y económicas. Zaragoza eligió ser leal a sus convicciones, defender las causas de las mayorías y elevarse por su propio mérito que su modestia y valor no podía ocultar. Hoy, estamos aquí ante el líder de la batalla de Puebla, para recordar su muerte corporal, para destacar su vida incesante y para honrar sus elecciones y decisiones patrióticas. Porque, ¿cómo no recordar a quien vivió sus últimas horas luchando su cuerpo contra la fiebre tifoidea, pero su mente, su esencia, en su delirio de muerte, entregándose a una patria por la que era preciso sacrificarse? ¿Cómo no revivir su traslado fúnebre a la plaza de armas, la marcha de honor, su paso frente a la tropa y el saludo de oficiales y banderas? El camino a San Fernando, los niños de las escuelas abriendo el cortejo, la gente de riguroso luto, los establecimientos cerrados, el arco triunfal en la calle de Plateros, Laureles, la compañía del presidente Juárez, de secretarios de Estado, de diputados, magistrados, jueces. ¿Cómo no destacar una vida corta en tiempo, pero larga en entrega, de lucha por los ideales, por las convicciones, por la certeza de que el individuo no vive hasta que vive para los suyos? ¿Cómo no honrar sus elecciones y decisiones que tuvieron siempre a la patria liberal, progresista, soberana, como eje y centro de su ejemplar comportamiento? ¿Cómo reconocer y agradecer una vida como la de Ignacio Zaragoza? ¿Cómo preservar y trascender responsablemente el legado de nuestros héroes? ¿Cómo mantener una lucha contra la desigualdad, contra la codicia de los menos, contra la ruindad del clasismo, contra la injusticia, contra la insensibilidad continuista? Con gratitud y reconocimiento a las generaciones que con su trabajo en el campo, en las parcelas, en las fábricas, en las aulas, en las clínicas, en los cuarteles, en las oficinas, gota a gota, día a día, nos abrieron espacios de oportunidad para vivir en un México con sueños e ideales cada vez más presentes. Con lealtad y compromiso con quienes por décadas han luchado contra el estado de cosas, contra los privilegios rapaces, contra los abusos del poder, con los que han entregado su vida para darnos una vida con destino, con historia, con futuro. Con visión de conjunto, que escuche y atienda la voz de los más, que centre el poder en el pueblo y para el pueblo, en la soberanía popular, sensible a la gente, que genere oportunidades y abra caminos de progreso, que construya sociedad con espíritu reformista, innovador, que transforme a las instituciones, con una estructura jurídica alejada de los privilegios, de la opacidad, de la arrogancia, de la impunidad, que centra el derecho como un puente de unión y comunión, como un binomio indisoluble entre la justicia y la equidad, como un equilibrio de poder, como generador de desarrollo social y económico, como un foro para disentir, pero también para conciliar, como el mejor instrumento para combatir la impunidad, la corrupción, la intolerancia, la desigualdad, para generar certeza y estabilidad. Que abra la aplicación de la justicia a la realidad social y no, nunca más, al imaginario de los círculos de poder. Que capte la verdadera intención de las leyes y la aplique profesional y honestamente. Convocación de servicio. Servicio de escucha activa, de atención empática, de inmediatez, de acción proactiva. Un servicio público sensible, humano, eficaz, comprometido, alejado de los intereses personales o grupales y cercano, muy, muy cercano a la gente. Un servicio público que emane de la vocación y no del oportunismo, y no de las circunstancias, y no de los intereses mezquinos. Con un firme sustento ideológico y democrático, que nazca de la voluntad popular, para beneficiar al pueblo como tutor de la potestad social. Que debata, que discuta, que demande, que argumente, que participe en la cosa pública y en el diseño y aplicación de políticas para el desarrollo y crecimiento colectivo. Pararse hoy, frente a un personaje de la talla de Ignacio Zaragoza, en esta histórica tierra de la batalla del 5 de mayo, representa el reconocimiento y agradecimiento pleno a quienes han defendido, construido y transformado a nuestra patria. representa el compromiso por continuar con una lucha permanente en contra de la desigualdad, en favor de quienes menos tienen, en favor de quienes necesitan más y pronto. Representa una enorme, una gran transformación, que requiere de liderazgos reales y populares. en el país y en el Estado, tenemos por mucho a los dos mejores líderes. Si me permiten, regresaremos nuevamente para parafrasear a Zarco. Zaragoza era su gloria, su tesoro y era también su esperanza. Pero su nombre no perecerá jamás, su nombre será transmitido a las más remotas generaciones. Que así sea y que viva siempre el benemérito de la patria, en grado heroico, General Ignacio Zaragoza. Muchas gracias. Pedimos que se mantengan de pie, porque a continuación, la sección de fusileros de la 25 Zona Militar realiza salva de honor al general. Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza. ¡Sargar! ¡Apuntar! ¡Vuelvo! ¡Destinar! ¡Volver seguro! ¡Descansar! ¡No! Pueden tomar asiento. A continuación, escuchemos la interpretación de dos piezas de música a cargo de la Orquesta Típica del Estado de Puebla, dirigida por Rubén Tochigüel. Las piezas musicales son Que Chula es Puebla, del compositor Rafael Hernández y Barrios de Puebla, del compositor Juan Arturo Ortega Chávez. Adelante, maestro. Que Chula es Puebla, que linda. Más, que haces sus géneres hermosas, que tiene cara de rosas, que tiene labios de piñón. ¡No! La escuela, qué linda, qué linda, la escuela, qué linda, qué linda, qué linda. Doloso de cielo en la tierra, esa es mi puebla bonita, esa es mi tierra bendita, tantas historias encierran, que chulas puebla, que linda, que linda, que chulas puebla, que linda, que chulas puebla. Que chulas puebla, que linda, que chulas puebla, que chulas puebla, que linda, que chulas puebla. Que chulas puebla, que linda, que chulas puebla. Que bellos son tus altades, mi hermosa Puebla, que linda, por quien daría la vida, como te doy mis cantantes. Que chulas puebla, que linda, que linda, que chulas puebla. Que chulas puebla, que chulas puebla, que linda, que linda. Que chulas puebla, que chulas puebla. Barrio del Carmen, donde nací, rinconcito de mi puebla hermosa. Barrio de amores en el jardín Entre aromas de azales y rosas Barrio del Carmen donde crecí Barrio de dulces recuerdos En sus calles he quedado prendida Parte de mi alma y de mi vida ¡Viva Puebla! ¡Viva México! Soy del alto valedores de la Puebla colonial Aquí fue donde españoles suicidaron la ciudad Casas viejas de mi barrio de Balcón y Balandal Cuatro siglos ya pasaron y aún están en la ciudad Yo soy del barrio del alto del alto Pariente de Balvanera Donde brilla el cuchillo Donde relumbra la piedra Barrio de analco Barrio de analco Allá junto a la barranca Está mi casita blanca Rodeada de bugambilias y balas de chichicastre Aquí estoy, aquí te canto Barrio querido de analco La, 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 la Barrio de los mesones La, 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 la De tianguis y de fiestones Qué bonitas procesiones A mi virgen de socuila Qué bonitas oraciones Al santo ángel que los cuida Qué bonito es en verdad Ay, la, 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 la Barrio de la Luz, donde orgullosamente nací. Sí, señor. Al oriente yo nací, de mi ciudad consentida, soy del Barrio de la Luz, de mi Puebla tan querida, cerca del foro, donde el valiente domina, donde se compra con oro, la vida de esquina a esquina. Qué bonita ya se ve, la calle de Tepetlapa, adornada pa'l fiestón, de mi padroncita santa, columnas y macetones, con círraldas y flores, y las alfombras alumbran con lujo de mil colores. ¡Ay, la, 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 soy del Barrio de la Luz! ¡Ay, la, 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 soy del Barrio de la Luz! ¡Ay, la, 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 es mi Puebla colonial! ¡Ay, la, 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 mi Puebla angelical! Pedimos con mucho respeto por favor ponerse de pie A continuación, entonemos el himno al Estado de Puebla A continuación, entonemos el himno al Estado de Puebla A continuación, entonemos el himno al Estado de Puebla A continuación, entonemos el himno al Estado de Puebla Puebla El escudo de Puebla levanta las palabras que dicen al mundo Que justicia, unión y esperanza simbolizan amor fraternal Compatriotas, conmigo entonemos, con mil notas que lleguen al cielo A continuación, entonemos el himno al Estado de Puebla Se traslade al pie del mausoleo erigido en memoria al general Ignacio Zaragoza A continuación, entonemos el himno al pie A continuación, entonemos el himno al pie En este momento, se realiza el depósito de ofrenda floral en memoria al general Ignacio Zaragoza Y se está realizando la Guardia de Honor En este momento, se realiza toque de silencio a cargo de la banda de guerra De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con motivo al 160 aniversario luctuoso Del general Ignacio Zaragoza Gracias por ver el video Despedimos a nuestro lábaro patrio con los honores correspondientes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!